Familia y en esta ocasión Mamalicha nos presenta el Tzatziki Mamalicha que es un dip griego riquísimo Generalmente se hace con yogur griego, en esta ocasión lo vamos a hacer con la crema mexicana Mamalicha Que ya sabes una tradición de sabor, lo primero es vamos a tomar nuestra crema y vamos a rallar pepino inglés Usted lo puede encontrar muy fácilmente en su tienda favorita, simplemente lo vamos a rallar Vamos a tomar dill, lo vamos a picar, vamos a tomar también sal de ajo, un poquito de jugo de limón Vamos a sazonarlo también con aceite de oliva, sal y pimienta y vamos a revolver todo eso Así de fácil, eso es todo lo que tiene que hacer para hacer este dip espectacular Nuevamente un dip griego riquísimo, lo va a servir con pan pita Lo vamos a calentar cuando ya estemos listos para servirlo a nuestra familia Y lo vamos a adornar con un poquito de aceite de oliva y aceitunas estilo calamato Nuevamente una delicia, facilísimo y yo sé que a su familia y a sus amigos les va a encantar Síganos en nuestras redes sociales porque Mamalicha es una tradición en sabor Gracias por ver el video Gracias por ver el video